¿Qué? ¿Y esa sonrisita tan picarona de dónde salió? Ay, amiga, tengo que contarte. Ay, no me digas. ¿Ya tienes novio? No, no. Ay, es un tipazo. Se llama Juan. ¿Juan? ¿Y él qué? ¿De dónde salió? ¿Desde cuándo lo conoces? Pues es un cliente frecuente ahí en el banco. Y siempre se espera que yo lo atienda. Es muy amable. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Pues fue hoy, se esperó a que lo atendiera y cuando estaba conmigo, ¿qué crees? Me invitó a salir. ¿Y qué le dijiste? Pues no le pude decir nada. Me quedé como tonta y callada. La verdad es que sí, me gusta. Y cada vez que entra siento mariposas en el estómago. Ay, Blanca, ¿qué le dijiste? Pero sí vas a salir con él, ¿verdad? Pues no te digo que me quedé como tonta y con una sonrisota de niña boba. ¿Y él qué hizo? Pues se rió. Pero, mira, me entregó una tarjeta. Juan. Pues ahora le vas a hablar y le vas a decir que sí quiere salir con él. Pues sí quiero salir con él, pero, ¿qué le voy a decir? Me da pena. Tú no te preocupes. Todo se va a ir dando solo. Solo déjate llevar y ya. Pues sí, le voy a hablar. A ver qué pasa. Ajá. Ay, Blanca, Blanca nos continúa diciendo así. Lo llamé esa noche y de ahí en adelante comenzamos a salir juntos. Yo disfrutaba mucho estar con él, aunque nunca llegué a sentir por él lo que yo sentía por Eduardo, mi novio de antes. Pero en nuestra relación nació un sentimiento muy bello que me hizo feliz. Eso me hizo pensar que Juan era el hombre de mi vida y que otro, que mi otro amor había quedado atrás. Hasta que un día... Ya vamos a completar un año. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que me iba a enamorar de uno de mis clientes del banco? Ya ves, estaba en tu destino que serías para mí. Solo para mí. Sí. Valió la pena la espera de tantos años para que por fin llegaras tú. Eh, ya párenle. Ya somos tres. Llegas temprano, ¿no? Sí, es que Jorge tuvo que salir de la ciudad, así que vienes a hacerles el mal tercio. ¿Y qué nos vas a dar a cambio? Películas. Así que ustedes deciden. Bueno, pero tú te vas a encargar de traer las palomitas, de traer los refrescos y todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Ay, ahorita te acompaño, espérame. Ahorita ven. Cuídate, amor. Te llamo. Te amo. Te amo, cuídate. Mira nada más esa sonrisota. Ahora sí te veo súper contenta. Estás enamoradísima de Juan, ¿verdad? Sí, amiga. Lo amo. Debo confesar que no es lo mismo que sentía por Eduardo. Es distinto. Muy distinto. Juan me hace sentir completa. Feliz. Ay, Blanca, ese es el amor. El verdadero amor. Así empiezo a creerlo yo. Juan es mi verdadero amor. ¡Maricruz! ¡Maricruz! ¿No que Jorge se había ido? Buenas noches, madame. ¿Qué haces aquí? Esperando a mi amada para ofrecerle una cena especial. ¿Qué es todo esto? ¿Tú lo hiciste? Hasta la cena. No me digas que tú la preparaste. Claro que sí. No te digo que es una noche especial. Me muera de ganas de saber qué te traes. ¿Qué celebramos? Quiero hacer un brindis. ¿Brindemos? Por nosotros. Y por mi futura esposa. ¿Qué dijiste? ¿Quieres ser mi esposa? Sí. Sí quiero ser tu esposa. Te amo. Te amo. Nunca pensé que fuera a vivir algo tan hermoso contigo. Gracias, amor. Gracias a ti. Por aparecer en mi vida y por aceptar ser mi esposa. Cuéntame. Cuéntame todo ya. Tú sabías todo, ¿verdad? Sí. Juan me pidió ayuda para armarte todo el numerito de anoche. Ay, fue tan hermoso. Ay, pero cuéntame ya, por favor. Mira, fue como en un cuento de hadas. Se arrodilló, sacó una cajita con un anillo y me pidió que fuera su esposa. ¿Pero tú qué le dijiste? Que sí, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Está hermoso tu anillo! ¿Quién iba a decir que te casarías antes que yo? Ni yo misma me lo imaginaba. Ay, pero ¿cómo te sientes? Ay, como en las nubes. Juan es el hombre de mi vida y el único que ha hecho que me despierta el sueño imposible de Eduardo. Ay, Eduardo, Eduardo, Eduardo es un amor infantil. Ya, algo que no deberías estar recordando. Tienes razón. Juan es encantador, el hombre de mi vida y el único que me hace sentir como reina. Ay, te felicito, amiga. Me da tanto gusto que hayas encontrado el amor de tu vida. Gracias, eres una gran amiga. Ay, oye, 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 pero yo voy a ser la madrina, ¿verdad? Claro, yo no. Ah, más te vale y enséñame ese anillo otra vez porque está divino. Creo que esa casa que escogimos es la ideal para nosotros, ¿verdad, mi amor? Ay, sí, está preciosa. Ahora vamos a ir a ver muebles, ¿verdad? Claro que sí, mi vida. Vamos a comprar todo lo que tú quieras, lo que te guste. Tú vas a ser la dueña y señora de esa casa. Permíteme. ¿Bueno? ¿Sí? Sí, sí, eran dos contratos. ¿Cómo? Está bien. Está bien, voy para allá. ¿Pasa algo, amor? Lo siento, mi amor, pero me tengo que ir. No es nada grave, pero voy a tardar. ¿Qué te parece si nos vemos mañana en la tarde? Pero íbamos a verlo de la casa. Lo sé, mi vida, pero esto es urgente. Muy bien, amor. ¿Más café, señorita? No, gracias. Estás igual de hermosa. Oiganme. ¿Eduardo? Vaya, pensé que jamás me reconocerías. Eduardo, eres tú, no lo puedo creer. Por lo visto, ya se fue tu amigo. ¿Tienes prisa? No, no tengo prisa. ¿Por qué? Porque me falta como media hora para terminar. ¿Qué te parece si me esperas y te invito a una copa? Sí, me parece perfecto. Ok, espérame. Sí. Hola, amor, buenos días. Te llamo para ver si nos vemos en la noche. Te extrañé mucho. Quiero verte. Te amo. Háblame cuando puedas, ¿sí? Ay, Dios mío, ¿qué hice? Eduardo. Eduardo, levántate. Tienes que irte. Es muy tarde. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tienes que irte. Es muy tarde. Además, tengo cosas que hacer. Y si aquí te ve Maricruz, se va a molestar mucho. Por favor, vete. ¿Qué pasa? ¿Ya no me quieres ver? No, no es eso. Pero tienes que irte. Está bien. Pero prométeme que nos volveremos a ver. Sí, te lo prometo. Vete, por favor. Está bien. Qué barbaridad. ¿Tú viste con qué descaro esa mujer se arrancó el anillo y lo guardó en la cartera? Ay, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver? Fabiola está dando una despedidita de soltera. ¿Por qué no? Todavía no está casada. Ella todavía no se compromete. El anillo no te sirve para nada. No se compromete. Oye, ese es el inicio de la relación. Me comprometo. Soy tú prometida. Te prometo, Fidelidad. Te prometo que te amo. Te prometo, te prometo que soy... Te prometo nada. Porque tú no sabes que soy. Te prometo nada. Un anillo todavía no le sirve para nada. Cuando ya está casada, entonces ya la juzgamos. Pero con ese anillo, ¿tú crees que ella va a apagar el fuego que ella lleva por dentro? No, Chaparrita. No, ella no se lo apaga nadie. El fuego que ella tiene por dentro no se lo apaga nadie porque es tremenda sinvergüenza. ¿Cuál sinvergüenza? Sinvergüenza. Mira, ven, yo no puedo entender. Un hombre lo hace y entonces es más hombre, más macho. Pero una mujer lo hace y es cuatro letras. No, no. De verdad, yo no me voy al camerino porque hay que tener educación. Alejandra, por Dios, tú no puedes fundamentar una relación sobre yo te hago, tú me hiciste. Por si acaso, tú me llegas a hacer, déjame serte yo infiel. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que seas infiel ni no, sino que estás nada más dando una probadita. A lo mejor... ¿Una probadita? Bueno, hubo... Oye, el hombre que está buscando no te va a llegar si te está escuchando por la cámara. Ni va a llegar, entonces... Vas a ver que sí llegará. No va a llegar, pero... Mira, Fabiola, lo que pasa es que los hombres luego dicen que están confundidos, ¿verdad? Porque ella no va a poder estar confundida también. Hubo fuego y cenizas quedaron. No, ella está confundida. Ella sí está confundida porque ella cree que siempre está en Navidad. Ella anda con un regalo aquí, ¿ves? Como una bolsa de regalos. Ay, que... Mira, porque se metió con uno y ya eres una exagerada, nada más con su exnovia. No vale que le diga la verdad. Igual el rato, igual el rato. El pobre muchacho que ya le va a comprar hasta una casa. No, pero espérame tantito. A lo mejor al rato ella ya lo ve y dice, no, esto ya no sirvió. No sirvió. Vamos para el otro. Porque ya no... Le doy la carta porque te... Déjame, te voy a matar. Tú estás escuchándote. No, pero vamos a ver lo que sigue en la historia, por el amor de Dios. Oh, Dios mío. ¿Qué hacemos, amor? ¿Vemos películas o quieres que te prepare algo para cenar? No, no. La verdad es que no tengo ganas de hacer nada. ¿Pasa algo? ¿Te sientes mal? No. Me duele mucho la cabeza. Creo que me va a dar gripa. Siento el cuerpo cortado. ¿Quieres que te vaya a traer algo a la farmacia? No, no, de verdad. No te preocupes. Solamente quiero descansar. No, dos mañana. Bueno, como tú quieras. Yo te hablo después para ver cómo sigues. Sí. Nos vemos mañana. ¿Por qué tenías que aparecer hasta ahora, Eduardo? Estoy tan confundida, amiga. No sé qué hacer. ¿Bueno? Hola, soy yo, Eduardo. Eduardo, por favor, ya no llames. Necesito verte. Aunque sea una vez más, necesito que me escuches. No puedo, no puedo, ya no me llames, por favor. Te juro que solo quiero hablar una vez más contigo. Si después de esto no quieres volver a ver más contigo. Si después de esto no quieres volver a verme, te prometo que no te vuelvo a molestar. Pero por favor, déjame hablarte una vez más. No hagas esto más difícil, por favor. Es que no te voy a dejar en paz hasta que hables conmigo. Yo te llamo después, sí. Júrame que me vas a llamar. Por favor, júramelo. Adiós. Ay, Blanca, no puedes seguir así. Tienes que hacer algo. No puedo, Maricruz, no puedo. Me siento muy mal por lo que le hice a Juan. Pues entonces ve y dile la verdad. Me da miedo perderlo, estoy confundida. Ay, Blanca, ¿no dices que Eduardo es el amor de tu vida? Pues entonces ve, toma el toro por los cuernos y termina con Juan. Terminar con Juan sería una locura. Y con Eduardo, pues, no sé si pudiera funcionar, fue hace tantos años. Pero piensa que sería injusto para Juan casarte con él amando a otro. Ese es el problema. Los amo a los dos. Ay, Blanca, Blanca. Continuamos aquí en Necesito una amiga con la historia de nuestra amiga Blanca. Blanca está a punto de casarse con Juan. Está muy feliz, muy entusiasmada. Y bueno, ella dice que ya se olvidó de un antiguo amor que se llamaba Eduardo. Pero de repente se encuentra, reaparece Eduardo. Y donde hubo fuego, cenizas quedan. Y quedaron cenizas. Terminaron en la cama ellos dos. Imagínense ustedes. Y ahora Blanca, pues, no sabe qué hacer. Nos pregunta si le hace caso a este de aquí, al corazón, o a este de acá, o a la razón. ¿Qué haría? Y su carta, bueno, termina diciéndonos así. Soy feliz con Juan. Soy su prometida. Me quiere mucho. Me ha llenado de atenciones. Es un puerto seguro. Sí, donde llegar, claro, ya está comodísima. Ya sé, su puerto seguro, claro. Le va a comprar la casa, le va a comprar todo. Es más que un puerto, muchacha. Representa estabilidad. Eduardo es solo un amor de juventud que no me ofrece nada concreto. Ningún futuro. Pero les confieso que estoy loca por él. ¿Qué debo hacer? ¿Le hago caso al corazón o le hago caso a la razón? Ay, Dios mío de la vida. No sé cómo, qué podría ser aquí. Mira, Blanca, tú tienes el alma, el corazón lo tiene ahorita negro, no Blanca. Ya vamos a cambiar el nombre. Esa mujer, tienes que hablar con Juan y tú no lo amas. Tú no puedes ser, cuando tú, yo creo que tú estás feliz con alguien. Tú no tienes nada que buscar afuera. No, mira, Blanquita, yo creo que si tú tienes que, necesitas seguridad, lo que tienes que buscarte es un guarura, porque un novio no te va a sacar de ahí. Tú vas a seguir ahí en lo mismo e incluso después de casada. La seguridad no te la da otro novio. Yo te di chance de que cuchiplancharas y todo aquí defendiéndote con Fabiola. Pero llega un momento en que ya, ya probaste, Maytá, ya, ahora sí, decídete cuál de los dos, para allá o para acá, con Juan o con las gallinas. No, pero además ya está hablando de la seguridad que le brinda el otro económicamente, cosa que me parece mucho más patético todavía, porque Eduardo le brinda la felicidad sexual, pero no le brinda económicamente nada estable. O sea, me parece patético. Y por eso, pero yo tengo mucha curiosidad por saber qué le va a decir Jean a Blanca. Jean, ¿qué le cuentas tú a Blanca? Porque, oye, está abusando, ya llegó al abuso. Sí, Blanca, como muchas mujeres, cree que tiene el corazón como un hotel. Y ahí cabe mucha gente, ahí cabe mucha gente, pero así no es el amor. El amor no pasa por estar con mucha gente y con todo el mundo. El verdadero, ¿no? El verdadero, pero yo he escuchado tanta gente, Jean, que dice que se puede amar a dos personas a la vez. ¿Eso es real? No, se puede amar diferente. La gran pregunta para cuando tú te quieras casar con alguien es esta. La pregunta es, ¿para qué te quieres casar? ¿Para qué te quieres casar con Juan? ¿Para qué te quieres casar con el otro joven? ¿Es para que te mantengan o es para ser feliz? Pues nadie nació para hacerte feliz. Nadie. Ni va a nacer. De manera que tú eres la que tienes que ser feliz tú misma. Y cuando tú seas feliz, tú puedes hacerlo feliz al otro. ¿Y qué es el amor? El amor es sencillamente que el otro que esté allí sea feliz. ¿Contigo o sin ti? Cuando tú estés o aún cuando no estés. Y además el amor no hace daño ni da preocupación. No es la novela. La novela es la telebobela y eso no sirve. No te veo. No le puedes decir porque mira que yo vivo de eso. Así se dice psicología, perdóname. Así se dice psicología. ¿Quién? Así que el amor es mucho más allá y no acepta a ustedes. Eso no es amor. Ninguno de los dos. Quien quiere dos no quiere ninguno. Eso es cierto, eso es verdad. Y muchas gracias por tus consejos a todos ustedes en casa. Ya saben, este nada más es de uno. Todo esto puede ser de varios. No, no es cierto en el corazón. El único que va a terminar el programa. No es cierto. No es cierto. Estoy bromeando con todas ustedes. Muchas gracias. Gracias. Estoy despidiendo el programa de una forma diferente para todos ustedes. Pero les quiero mucho que Dios me los bendiga a todos. Y recuerde, si usted necesita una amiga. Aquí siempre va a tener dos. Aquí siempre va a tener dos. Gracias. Gracias.